Hola, hola, qué alegría estar otra vez por acá. Hoy vamos a hablar de un tema que es un dolorcito de cabeza para un montón de gente. Se trata de los aceites, los aceites que más usamos, por lo menos en Colombia, y que más fácil falsifican y con los que nos dan por la cabeza, porque muchas veces nos dicen que son naturales y resulta que son puros aceites minerales que están como aportando brillo, pero que realmente no están nutriendo. Así que en este video vamos a aprender a identificar tres aceites, aguacate, coco y almendras. Así que sin más preámbulo, ¡arranquemos! Bueno, vamos a arrancar con el aceite de aguacate, porque cuando me puse a la tarea de buscar cómo era el aceite de aguacate falso, o el que vendían en las tiendas, o en las estéticas o en las tiendas de belleza, me sorprendí muchísimo porque yo esperaba siquiera encontrarlo un verdecito, verdecito de algo, pero no, lo encontré supremamente transparente y yo no conocía o no recordaba cómo lo vendían porque desde que estoy dedicada a cuidarme el cabello de forma mucho más natural, siempre he tenido, y bueno, ustedes saben que nosotros vendemos aceite de aguacate, así que yo siempre he tenido aceite de aguacate natural, el verdadero, y cuando fui a la tienda a comprar aceite de aguacate para poder hacer este video, me encontré con este aceite de aguacate transparente, muy, muy, muy transparente, es tan claro como el agua, pero básicamente no huele a nada de aguacate, huele como a perfume y es bastante, bastante ligero, tiene la misma consistencia que tiene el aceite para bebés, que es básicamente aceite mineral, el problema con los aceites que dicen ser naturales y que realmente no lo son, es que muchas veces son parafina líquida, aceite mineral o siliconas, y los tres ingredientes provienen del petróleo, eso quiere decir que usted cree que se está poniendo algo natural y algo que le está nutriendo y realmente lo que está poniendo es un aceite que no es de origen natural y que no está entregando nada de nutrientes a su pelo o a su piel, que por el contrario están creando un blindaje que hace que el cabello se vea más brillante o hasta sedoso, pero que realmente no está entregando nutrientes importantes para que el cabello se recupere o esté bien desde adentro y no solo superficialmente. Por acá tenemos nuestro aceite de aguacate, pelo bueno, yo creo que la diferencia salta a la vista, el color, el aceite de aguacate es un aceite bastante oscuro, se ve un tanto amarillento, verdoso, y en cuanto a consistencia, no es tan tan ligero como el aceite mineral o el aceite de aguacate falso, se absorbe muchísimo y se distribuye muchísimo más rápido que un aceite mineral o que un aceite falso. En cuanto al olor, huele exactamente a aguacate, huelan a un aguacate real, huelan a un aguacate falso, huelan a un aguacate, huelan a un aguacate, huelan a un aguacate, huelan a un aguacate, huelan el aguacate, y se van a dar cuenta que esto, el aceite de aguacate tiene color a ese aguacate que ustedes tienen en su casa y que se lo comen. Básicamente, diciendo lo demás, esto huele a ensalada, literal, huele a ensalada, huele a verdura, no es un olor desagradable, pero no es un olor cosmético, es decir, no huele dulcecito, no es un olor a comida básicamente. Ahora vamos a hablar del aceite de coco. Este es el aceite de coco falso, no es el mismo aceite de aguacate falso, sino que cuando los aceites se falsifican, básicamente es la misma base, aceite mineral, con unas cuantas gotas del aceite natural y una fragancia artificial. Entonces, los aceites de coco falso van a tener un aroma, un olor muy dulce, un olor bastante cosmético, no va a oler a lo que huele un aceite de coco natural, que es como a una cocadita, no sé. De pronto, los que son colombianos sí identifican que es una cocada, pero a los que no, por aquí les voy a dejar una imagen de una cocada, es un dulce típico colombiano y es supremamente dulce, y a eso huele el aceite de coco natural. Este huele a un aceite de coco muy cosmético, no huele muy natural, que digamos, es un olor muy muy fuerte. Y es supremamente cristalino, supremamente transparente, y también los aceites minerales en general se les dificulta, a la piel se les dificulta muchísimo absorberlos. Hemos quitado etiquetas y todo para que puedan ver el producto. Sigue siendo un aceite transparente, pero no es tan transparente o tan cristalino como el aceite de coco falso. El aceite natural siempre va a ser un poco más denso, siempre va a absorberse con muchísima, muchísima más facilidad. Después de varias pasadas en la piel, el aceite incluso se va a absorber. El aceite de coco es uno de los aceites, o es el aceite de mayor absorción en nuestro cuero cabelludo y en nuestro pelo. Así que después de ponerlo, eso de verdad que se va a absorber súper, súper rápido. Y como les había dicho, es un olor dulce. Si lo hacen prensado o si lo consiguen prensado al frío, va a encontrar un aceite con un olor bastante dulce, no rancio. El olor rancio es más característico de cuando extraen el aceite de coco en el calor, en la estufa. Cuando los traen en frío, el aceite tiene un olor un poco más dulce, acocadita, como les había dicho. Y la gran, la gran, la gran diferencia y la forma más fácil de identificar un aceite de coco natural con un aceite de coco falso es metiéndole los dos en la nevera. Si se dan cuenta, el artificial tiene un poquito más de contenido que el natural. Si el aceite es natural, se debe solidificar y poner blanco a los pocos minutos de estar. El aceite de coco se solidifica a temperaturas inferiores de los 24 grados y se blanquea. Entonces en un clima como Cartagena, a temperatura ambiente, no vamos a tener un aceite de coco sólido, pero lo guardamos en la nevera e inmediatamente se solidifica. Vamos a hacer el experimento y ya les mostramos el resultado. Fueron solo 5 minutos suficientes para que el aceite de coco, pero bueno, se solidificara. Si pueden ver, es bastante duro. Y luego o frotarlo en la yema de los dedos o sencillamente ponerlo directamente sobre la piel o sobre el cabello. Y van a ver como inmediatamente el aceite se hace líquido, se desintegra y la piel empieza a absorberlo. Y por acá tenemos el aceite de coco falso. El aceite de coco se le ve un poquito como que estuvo en la nevera, pero el aceite no cambió ya mucho. Sigue líquido, sigue transparente, no se solidificó y tampoco se blanqueó. Si yo dejo este aceite de coco aquí por una media hora, en media hora nuevamente mi aceite de coco, pero bueno, va a estar así transparente y líquido como este. El aceite de coco natural, tú lo puedes dejar a temperatura ambiente, no es necesario meterlo a la nevera. Esta es como la forma adecuada para identificar cuál es natural y cuál no, pero no es necesario conservarlo en la nevera. Y ahora tenemos el aceite de almendras que a todo el mundo le encanta el aceite de almendras, es tan loco por el aceite de almendras. Y yo siempre he recomendado que no se obsesionen con el aceite de almendras porque hay opciones que son mucho más fáciles y mucho más seguras a la hora de intentar conseguirlos. Nosotros no somos productores de almendras, traer almendras a Colombia es supremamente costoso y eso hace también que el aceite de almendras sea costosísimo. Por ejemplo, un frasco de esto lleno hasta acá a 10 mil, 15 mil pesos, tenga por seguridad que usted no está comprando aceite de almendras natural. Yo siempre recomiendo que usen aceites que se puedan conseguir y que se produzcan en el país. El aceite de coco lo producimos aquí. Aquí se consigue coco, se siembra coco, se extrae aceite. Lo mismo pasa con el aguacate. Puede que sea un poco más difícil de conseguir, pero acá también somos productores de aguacate a tutiple. Entonces también va a ser mucho más fácil conseguir aguacate, pero almendras no somos productores de almendras, no somos productores de algal, no somos productores de karité. Esos aceites o esas mantecas que no producimos aquí son muy difíciles de extraer y por lo tanto son costosas. Y aquí está el aceite de almendras. Es igual, idéntico a todos los otros. Yo no he querido mostrar aquí las botellas en las cuales vinieron estos aceites porque no quiero líos con marcas. Así que por eso están en una botella. Pero si ustedes van a comprar aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de almendras, van a ver que todos tienen el mismo color, todos tienen la misma densidad, todos tienen lo mismo, se ven iguales. Lo único que cambia es el olor. Y muchas veces ni siquiera tienen olores cercanos al grano o a la nuez o a la fruta de la cual extraen el producto. Es bastante, bastante, bastante ligero. Y con un olor, la almendra no huele a esto. Tienen como que aprender a identificarlo. Yo les voy a mostrar el aceite de almendras. Aquí está. Aquí tienen la diferencia de los tonos. No es tan oscuro ni tan amarillento o verdoso como el aceite de aguacate. Pero si se dan cuenta, es un tanto amarillento. Tiene como el mismo tono del aceite de girasol. Ese lo dejé en su propia botellita. Nosotros en Pelos Bueno no vendemos aceite de almendras porque de verdad que es muy costoso. A mí esta botellita me costó casi 30 mil pesos. Lo he utilizado casi que por dosis y realmente lo compré para poder hacer este video. Pero lo he usado como así para que no se me acabara antes de hacer el video. También se distribuye muy, muy, pero muy bien en la piel. Y por lo tanto también se va a distribuir y el cuero con ayudo lo va a absorber con muchísima facilidad. Luego de cuestión de un minuto o unos cuantos segundos, el aceite va a estar bien distribuido en la piel, absorbido. Y no va a quedar sensación grasosa. La diferencia está básicamente en el color, que es bastante claro, pero no es transparente. Y en el aroma. En el aroma está todo. El aceite de almendras huele a almendras. Y las almendras no tienen olores fuertes. Las almendras tienen un olor muy suave, muy tenue. Si no saben a qué huele una almendra o si no tienen la posibilidad de conseguir almendras, entonces huelan la leche de almendras. A eso huele este aceite. Puede pasar muy desapercibido porque es muy, muy, muy suavecito. Otra de las formas de identificar los aceites son los costos. Producir aceite de aguacate, producir aceite de coco y producir aceite de almendras es costoso. El más caro que van a encontrar va a ser el de almendras. Ustedes no saben todo el coco que hay que rayar y toda la leche de coco que hay que sacar para poder sacar 300 mililitros de aceite de coco. Y todo el aguacate también que hay que poner a secar para poder extraer del aceite de aguacate. Otra de las formas de verificar la autenticidad de un aceite es mirando la lista de ingredientes. Cuando el aceite es 100% natural, debe aparecer solo el ingrediente o solo el aceite. Es decir, si es de coco, debe decir solo coco o aceite de coco. Pero cuando el aceite es falso, van a encontrar nombres como petrolátum, siliconas, parafinas, aceite mineral. Y muy al final van a encontrar seguramente el nombre de ese aceite que se supone que están comprando. Eso quiere decir que el ingrediente principal no es el aceite que ustedes creen que se están llevando, sino una cantidad de aceites provenientes del petróleo que no le hacen bien a su cuero cabelludo, ni le hacen bien a su cabello, ni le hacen bien a su piel. Eso era todo por este video. Yo los invito a que me sigan en redes sociales. Recuerden que por Instagram soy Cirle Pelo Bueno y La Chacita Pelo Bueno, donde encuentran muchísimas cosas para el pelo, productos, champú, acondicionadoras, cremas definidoras. Y por supuesto, los aceites que les acabo de mostrar, aguacate y coco. No vendemos aceite de almendra por lo de los costos y porque no es muy fácil de producir o de conseguir almendras para la extracción. Si quieren ver contenidos parecidos a este, denle clic aquí y para ver el video de la semana anterior, denle clic por acá. Y para suscribirse, aquí para suscribirse o allá en el botoncito rojo. Aquí, allá, aquí, allá. ¡Chao! ¡Nos pillamos! ¡Cuídense!